crisis significa oportunidad esto se me ha ocurrido a mí y esta crisis es una oportunidad increíble para los creadores porque la gente pide contenido yo ahora mismo estoy haciendo un directo de Instagram y un podcast así cuando se acabe el estado de alarma y haya una crisis económica pues podré encontrar trabajo porque qué mejor manera de encontrar trabajo que demostrar que todo puedo hacerlo gratis creo que son momentos difíciles pero que hay que sacar el arte que llevamos cada uno tiene que hacer lo que le apetezca a mí por ejemplo me ha dado por pintar la cara de Pedro Sánchez fíjate quita yoga que estoy pintando a Pedro Sánchez que no se parece ni una mierda pero bueno el arte es así es caprichoso yoga nunca podrá ser más guapa que él vete dicen que en los momentos de adversidad de complicaciones el ser humano saca lo mejor de sí mismo y aflora la creatividad pues no está pasando no está pasando no está pasando en mi casa no está pasando en el barrio no está pasando en España en general creo que nunca he visto las calles tan vacías y Instagram tan petado de gilipollas o sea el tema de los directos ya está pasta de directos no creemos desistir en serio sé que nos sentimos miserables al salir al balcón a las 8 solo poder acompañar con palmas mientras otros cantan son DJs tocan el saxofón y nosotros simplemente iría aplaudiendo un golpe para nuestro eco ¿por qué nuestros padres nos apuntaron a mecanografía y no a piano? joder ahora es cuando los hubiéramos necesitado lo que más me jode de toda esta situación de la cuarentena es que la gente está presumiendo sus habilidades es que yo no tengo nada que se me dé especialmente bien un poco mal ¿eh? venga dale suena muy bien suena bien no suena ¿no digo que estoy haciendo mal? ¿no digo que estoy haciendo mal? ¿qué estoy haciendo mal? para mí mi arte es la comedia por eso yo desde aquí sigo haciendo mis cosas ¿no? sigo colgando chistes memes hago directos porque creo que es muy importante seguir haciendo esto para la gente ¿soy más importante que un médico? no lo sé eso habría que preguntárselo a mis followers dice a lo mejor el próximo Mozart sale ¿no? de este momento tan duro a lo mejor el gran músico del siglo ¿no? no creo que esté entre los guitarristas que están enfrente en el balcón a las 8 de la tarde a ver ellos salvan vidas nosotros como humoristas creamos contenido somos creadores de contenido ¿quién era el primer creador de contenidos? Dios somos los nuevos dioses no lo sé os juro tío que el confinamiento ni tan mal estoy súper feliz porque paso mucho tiempo conmigo misma ¿vale? y me he encontrado me he anclado a la Pachamama y estoy ordenando mis pensamientos estoy ordenando ante mis pensamientos que el cajón de bragas que hace que no ordeno hace un año lo que más mejor de todo es que tan siquiera es algo tan fácil como silbar que eso viene muy bien a las 8 de la tarde si es muy fácil solo tienes que juntar estos dos dedos doblar la lengua hacia atrás y pegar los dedos con la lengua y silbar por favor basta de directos sed creativos pero para vosotros como guardarlos para adentro que para adentro muchas veces como todo todo queda mejor y mi método mi método es dibujar me encanta dibujar hacía años que no dibujaba 10 años por lo menos desde que estudiaba yo magisterio ¿sabéis? y me encanta salir al balcón aplaudir y entonces aplaudo aplaudo allí a la gente y yo me recargo de energía positiva y ¡Bum! creo y creo positividad y creo arte ¡Ves eso sí! eso sí elegancia ¡Bum! 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 ¡Bum!